Amigas, amigos, amigues, para ser inclusiva y cliente y todas esas cosas, por favor vean la 4TV, es muy importante generar contenidos e información verídica, información real, además es en YouTube, entonces ustedes también pueden interactuar, pueden escribir, no se pierdan la 4TV, es un espacio real, verídico, necesitamos información, pasar la voz y saber que lo que estamos haciendo es para cambiar a México.